Vamos a cambiar por completo de tema y ahora le presentamos la historia de una pequeña de tan solo 10 años llamada Ingrid. A esta niña le hace falta una pierna, pero esto no le impide seguir soñando y por supuesto luchar para hacerlo realidad. Los deseos de muchos niños esta Navidad serán las tablets, teléfonos o cualquier otro aparato electrónico de última tecnología. Pero para Ingrid Roque, su deseo más grande es tener una prótesis para poder caminar. ¿Qué quisieras ahorita para Navidad tú? Muñecas, trastecitos para jugar y mis muletas, una silla rueda. A los 8 años le fue detectado un tumor cancerígeno en su pierna izquierda. Los médicos determinaron amputar el miembro para que el cáncer no se expandiera. Previno de un golpe cuando ella estaba niñita, que ella se cayó y la piernita se le quedó pisurada. Entonces le dijeron a mamá que por eso le había prevenido ese tumor. Ingrid es conocida en su aldea Las Flores, Río Bravo, Suchitepeques, como una luchadora por la vida. Ella recorre a diario este camino para poder llegar a la escuela, ¿verdad? Porque otros niños que lo pueden hacer a veces dicen, ah, no tengo ganas, no voy. Con los pocos juguetes que ha encontrado, Ingrid juega con su sobrinito, mientras sus padres trabajan en el corte de café o de caña. Pero una nueva prueba mantiene en su sobra la familia Roque Barrios. Y es que hace tan solo unos meses, al hijo de 13 años le detectaron leucemia. Y mi mamá lloraba, ella no dormía. Sufrió con mi hermanita y volvió otra vez a caer con mi hermano. Pero el que ahora está encargado de mi hermano es mi papá. Y él ya está ancianito. Los escasos recursos con los que cuenta la familia, a veces solo le permiten comer tortilla con sal. Y a veces sufrimos más de la comida, frijoles, arroz, a veces no hay, a veces solo tortilla, a veces vamos a buscar hierbas. Ante los obstáculos, Ingrid no se da por vencida y sueña con llegar a ser una profesional para ayudar a su familia. Seguir adelante y hacer una licenciada o una doctora o hacer una maestra. Ingrid mantiene la confianza que una prótesis pueda cambiarle la vida y le permita movilizarse para poder jugar y estudiar. A sus cortos 10 años, a Ingrid le ha tocado que ganarle la batalla al cáncer. Ahora solo le pide a usted una oportunidad para poder seguir cumpliendo sus sueños. Si usted quiere apoyar, comuníquese al 2410-3200 a la extensión 11450. Con imágenes de Mario Osorio y Aníbal Ruiz. Astrid Hernández, Telediario, Información Actual. 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 Astrid Hernández, Telediario, Información Actual.